Hoy entra en efecto la ley en la policía está trabajando con agentes de inmigración para capturar inmigrantes. Necesito que te cases con Nancy. ¿Qué haces con Nancy? ¿De qué estás hablando, Juana? Nosotros ya somos una familia. Amar a tú y yo. No necesitamos casarnos para comprobar eso. Necesitamos papeles. They can pick us up just for looking like Mexicans. We are Mexicans. ¡Chútala, chútala, chútala, chútala! ¡Stop it, stop! ¿Qué haces? ¿Call a la ambulancia? ¿Vamos a estar todo el tiempo corriendo, escondiéndonos de la ley, haciendo hoyos? Roberto, come outside with your hands up. Juana, Juana. ¿Dónde está la niña? ¡Perdieron, Juana! ¡Perdieron! ¡Perdieron!